Tu dices que tengo la culpa de esta despedida Y que no soy el culpable que este amor fracase Admito que yo fui el primero en decir mentiras Pero ese no fue el motivo para tu engañarme Sé que estás arrepentida y no quieres dejarme Sé que a ti te duele tanto como a mí también Pero lo que más lamento de esta despedida Es que tenemos un niño y será el perdedor Te di la oportunidad para que terminaras Rompieron con ese romance con quien me engañabas Siempre me dijiste que en ti ya no había nadie Tuve que sacar evidencias con mucho dolor Ay vete, ya no quiero verte Pero vete, que en mí ya no hay nada que decir Vete, que ya no hay remedio Se perdieron muchos años de amor Anda vete Vete, sí Porque ahora yo me quedo con mi hermanito Charlie Moreno Y su orquesta guarachando Para olvidarme de ti Adiós Vete, que ya no hay nada que decir Vete, que ya no quiero saber de ti Al fin acepto que fallé y por mucho que luché No logré tu amor retener Vete, que ya no quiero saber de ti Te pedí solo amor y confianza y te burlaste de mí Vete, que ya no quiero saber de ti Después que tanto yo te quise Y en mi alma si jatrices que no sanarán Dejate, que ya no quiero saber de ti Yo soñaba solo contigo y me engañaste Y a pesar de lo que hiciste con mucho cariño Te lo canto y te lo dice Winner Goose, ¿ok? Adiós Amor, entre tú y yo ya no hay nada que hacer Usa con provecho de mí Y yo lo sé Fui el primero en mentirte Fui el primero que mintió Pero perdón te pedí Usa con provecho de mí Usted abusó Y ahora Y ahora El que sufre Es nuestro hijo No más mentiras Y yo me voy Lamento lo que pasó Porque te quería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!